Dígame, ¿cómo hablado, bro, él? Ah, que Mercedes y Lucía andan hablando mal de la zongomanía. No, 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 no. Mira, dile que las engañaron, mi hermano. Porque yo escribo lindas canciones. Imagina lo que no tengo, que si te engañan, es tu culpa. Oye, que si te engañan, es tu culpa. Soy un tipo sano y mis intenciones. Estar de alegría en los corazones. No, no busco problemas y no soluciones. Y para hablar de mí, buscan mis razones. Hay con los lindas que son mis canciones. Chú, 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 como le ronca. Chú, 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 chú. Chú, 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 chú. Ay, chú, 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 chú. Hay mucha gente malintencionada. Que busca atormentar dentro de la nada. Con lo positivo, no sé qué ha pasado. Pero si te hablaron mal de mí, yo te juro. Ay, yo te juro que a ti te engañaron. Si me ves que te engañaron. Mira, te engañaron y la voz le hemos inflado. El tímpano te lo masacraron. Del abuso, abusaron. Cuando de mí difamaron. Pero para la lengua, viperina. Prego dosis de felicilina. Somos maya con rima. Esto se escucha hasta en China. No te hagas la fina. Y por arriba el sombo camina. Niña, que es lo que tú ves. Que el todo te lo cuenta al revés. Y en realidad yo llegué. Me pegué. Y te juro que me mantendré. Si vas a hablar de mí. Se cargó. Llévame con esos ojos que ahora van a ganar. Felicilina y natural. Que estoy a la altura. Si vas a hablar de mí. Llévame con esos ojos que soy sensible y natural. Que soy un tipo muy sano. Que estoy a la altura. Super original. Si vas a hablar de mí. No te pongas delincuosa. Llévame con esos ojos que soy sensible y natural. Que tengo lindas canciones. Que estoy a la altura. Que raro, porque si hago bien hablan mal. Intentan quitarme lo natural. La paz que tengo espiritual. Y la transparencia que me hace especial. Yo no sé qué pasa con ellos. Que cuando me ven siempre van a hablar de mí. Sin conocer en realidad quién soy. Yo no sé qué pasa con ellos. Que cuando me ven siempre van a hablar de mí. Sin conocer en realidad quién soy. Y me conozco primero. Que soy un simple guerrero. Que ha empezado de cero. Y sin mi music me muero. Que trabajo sincero. De febrero a febrero. Que me quito el sombrero. Y si me quito el sombrero. Y si me quieres te quiero. Y a Marcela. Y a Lucía. Que las engañaron. No era lo que le decía. Que se rompen. O que se bajen. Les traguen son comanías. Y hasta que se relajen. Sigan hablando de mí. Como si fuera cualquiera. Soy un pobre soñador. No me meto en balacera. Vacila mi poesía. Que trae su hongo María. Hay chuchuchu por ahí. Pero en realidad no es así. Muchos viven del engaño. Que hablan de piaste en el baño. Porque viven del invento. Y te vienen con el cuento. Y es que no tienen talento. De veras cuando lo siento. Y te voy a decir así. Respirazón. Pa' tus pulmones lo que propongo. Respirazón. Ay respira mami. Respira ojo. Respirazón. A ver. Pa' lo babalado. Y pa' lo quilloco. Respirazón. Respirazón. Agüe. Pa' lo babalado. Y pa' quien son quiñón. Respirazón. 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 Oye mami. Y zapatea por arriba el soco. Respirazón. Cuidado. Y zapatea por arriba el soco. Respirazón. Ay. Zapatea por arriba el soco. Respirazón. Respirazón. Gracias por ver el video.